Hola, antes de detallar cuáles son los mejores países para emigrar dentro de nuestros continentes como América o Europa, es pertinente establecer cuáles son los mejores países del mundo para iniciar una nueva vida. Es por eso que hemos tomado en consideración un estudio realizado por la compañía de finanzas HSBC llevado a cabo con 27.000 personas que emigraron de su país de origen tomando atención a temas relacionados a la economía y desarrollo de su profesión así como la vida familiar y la experiencia personal en el país. La muestra está integrada por personas de 190 países que han dado sus opiniones sobre las ventajas y desventajas de establecer su vida en una nueva nación. Con todos estos datos, HSBC estableció que los siguientes 10 países son, en la actualidad, las 10 mejores opciones para aquellos ciudadanos que buscan nuevas fronteras. Si es tu caso, atento a esta lista. Comencemos. Alemania, oficialmente República Federal de Alemania, es un país soberano del centro de Europa. Se organiza como una república parlamentaria federal y su capital es Berlín. Se lleva el reconocimiento de tener una gran seguridad laboral y confianza económica. Además, el famoso Brexit ha hecho propicio un movimiento que hace más fuerte el eje alemán como timón de la Unión Europea a nivel económico y de poder. Este es un estado soberano insular asiático situado cerca de la costa oeste del Golfo Pérsico, cuya forma de gobierno es la monarquía constitucional. La isla estado del Golfo Pérsico no solo es conocida porque no cobra el impuesto sobre la renta. También las personas que viajan a establecerse en este país afirman que cuentan con mayores ingresos, pero sobre todo destacan la facilidad para ser amigos en este lugar. Suecia, oficialmente Reino de Suecia, es un país escandinavo de Europa del Norte que forma parte de la Unión Europea. Si tienes una familia con niños, Suecia es el mejor lugar para emigrar y establecerse. Los encuestados en esta nación dieron fe que las condiciones para el desarrollo sano de sus hijos habían mejorado en el país escandinavo e hicieron hincapié especialmente en las ventajas en materia de salud y recursos destinados a la infancia. Austria, oficialmente República de Austria, es un estado centroeuropeo, miembro de la Unión Europea, con capital en Viena que cuenta con una población de 8,5 millones de personas. Los encuestados en este territorio hablan de un país con condiciones perfectas para iniciar una nueva vida, gracias a las facilidades que presenta, como la posibilidad en el ámbito cultural y las facilidades para la vida en familia en un ambiente lleno de naturaleza. Aunque posee un alto costo de vida, los beneficios en materia de educación y salud para los ciudadanos compensan esta desventaja. Noruega, oficialmente conocido como Reino de Noruega, es un estado soberano de Europa septentrional, cuya forma de gobierno es la monarquía democrática parlamentaria. Su territorio está organizado en 19 provincias y su capital es Oslo. Este es un país de los clásicos cuando se habla de los mejores países para vivir según una gran diversidad de organismos internacionales. Y ya son muchos los años que lleva sin ser desplazado del primer lugar. Para el estudio de HSBC, el país escandinavo resalta por su amigable cultura de trabajo, sus legislaciones en defensa de la naturaleza y derechos de los individuos. Suiza, oficialmente confederación en Suiza, es un país sin salida al mar ubicado en la Europa central, que cuenta con una población de más de 8 millones de habitantes. Suiza es una república confederada de 26 estados llamados cantones. Quizás esto ya lo sepas y es que en lo relativo a indicadores económicos, Suiza aparece en el primer lugar de la lista. Es el sitio donde los emigrantes reciben salarios más altos y también es el sitio donde es más fácil hacer una inversión y ahorrar con más rapidez. La República Checa, también denominada abreviadamente Chequia, es un país soberano de Europa central sin litoral. Limita con Alemania al oeste, con Austria al sur, con Eslovaquia al oeste y con Polonia al norte. Su capital y mayor ciudad es Praga. Si buscas un país con grandes valores como una buena educación y una vida familiar amable, entonces estás buscando un país como la República Checa. Aunque es la segunda mejor opción luego de evaluar en el mismo renglón a Suecia. Otro de sus valores fuertes es su calidad de vida y el ambiente cultural que se desarrolla. Canadá es un país soberano de América del Norte, cuya forma de gobierno es la monarquía parlamentaria federal. Su territorio está organizado en 10 provincias y 3 territorios. Es la única nación norteamericana en la lista de HSBC. De Canadá, los extranjeros aprecian especialmente su tolerancia y capacidad de acoger a personas provenientes de culturas y territorios diferentes. Y por supuesto, aprecian la seguridad ciudadana. La gran parte de los migrantes que se mudan a Canadá pasan más de 5 años en su territorio y hasta llegan a adquirir propiedades. Nueva Zelanda es un país de oceanía que se localiza en el suroeste del Océano Pacífico, formado por dos grandes islas, la isla norte y la isla sur, junto a otras muchísimas islas menores. Los extranjeros residentes en este territorio valoran de este país la calidad de vida cotidiana, incluida la facilidad para establecerse, así como la rapidez para encontrar alojamiento y sentirse parte del sistema. Además, es un país amistoso donde es simple tener una vida social y hacer amigos. Salta como valor añadido la posibilidad de interactuar con el entorno natural y sus decenas de actividades al aire libre que te desarrollarán amor por estas tierras. Singapur, oficialmente llamado República de Singapur, es un país soberano insular de Asia, formado por 73 islas y cuya forma de gobierno es la República Parlamentaria. Según el estudio de HSBC, el país asiático es el mejor del mundo cuando se quiere establecer la vida en otro país. En diferentes palabras, es el mejor cuando se necesita ser extranjero. Todo esto gracias a su estabilidad en las áreas políticas y económicas, así como su buena comida y la tranquilidad que se percibe gracias a la seguridad del país. Esto y más lo hacen un territorio ideal para reestablecer la vida personal, familiar y profesional. Así finalizamos nuestro video y aunque muchos lo han notado, países como Estados Unidos o España no figuran en esta lista. Que como ya les comentamos, es un estudio realizado en el 2016 por la empresa de finanzas HSBC. Pero sin duda nos da grandes luces de cuáles son los mejores países para emigrar según la experiencia de extranjeros en cada uno de estas naciones. Esperamos te haya servido como guía, pero recuerda investigar muy bien sobre tus opciones para que tomes la mejor decisión de vida. Recuerda también suscribirte a nuestro canal para seguir creciendo de la forma tan genial como vamos. Dale me gusta al video, comenta y compártelo en redes sociales. Eso de seguro nos ayudará muchísimo. Será hasta una nueva entrega de Bendito Extranjero. Suscríbete. Suscríbete. Gracias por ver el video.